Y estamos de regreso en este cabaret, porque, digo cabaret, digo cabaret porque aquí se hace de todo, aquí se hace películas, se hace comerciales, video, hacemos de todo, por eso es un cabaret transformable, ¿verdad Ana? Señores, el único cuero y chulo que tenemos en el cabaret, usted lo está viendo aquí en Cuerpo Presente, ¿verdad que sí? Gracias, gracias a todos ustedes también, como ustedes quieren ver nuestra sintonía a través de nuestras Instagram y redes sociales, es arroba gtv.80, nuestro canal, ahí está en Instagram para usted interacer de todas las noticias que ocurren en el acontecer nacional e internacional, como también nuestro canal de YouTube, Ana, muy fácil, es Global 80 HD, solamente debes suscribirte a la campanita, hacerle mire, clic, a la campanita para recibir la notificación de que nuestro contenido está en el aire también. Así es. Y también Ana, nuestra señal internacional, tú sabes, ¿verdad? Así es, estamos en la cajita en el 646, señores, nos vemos en 52 estados, Estados Unidos, estamos también en rojo y estamos señores ya abarcando todo el mundo a través de estas redes sociales que no nos dejan gtv.80 en Instagram, estamos por ahí y el que no nos puede sintonizar por ninguna de esas vías también tenemos en la página global tv80.com, ahí también nos pueden ver cuando están camino a su trabajo, cuando están en el trabajo. Camino a la cabaña también. A la cruz del mediodía, bueno, en otros países. Sí, no, y aquí también, con la secretaria, con la secretaria, con las jefas, con la modé. Ay, Dios mío, señores, nosotros estamos súper calientes aquí, es un clima bien calientito, estamos rodeados de mucha gente, un trabajo y un equipo tremendo que está trabajando aquí para lo del video del día de hoy. Así no, manita, porque Esteban debe tener facilidad, pedita, porque vamos a tener, oye, o quien vamos a tener, secu vicini. Oye, 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 que es alto la vecina esa maldita sabladora. Con su video que está trabajando es rompiendo poquito a poquito, también tenemos a Alan W, señores, también, vamos a pedirle a la producción que nos ponga un pedazo del videito de él, ¿verdad que sí? Así mismo, y como a quien no puedo pedirle muchas cosas, es a este decano del periodismo, de la comunicación, el señor que se respeta, nuestro tío Miguel Ángel Herrera, con los titulares, ¿verdad? Así es, como cada día. Así es, ahí están los titulares del día de hoy. El superintendente de electricidad, Rafael Velasco Espaillat, renuncia anoche a su cargo mediante una carta que remite al presidente Abinader. La dimisión ocurre días después de que se diera a conocer la información que éste se había aumentado su salario en superintendencia, así como también a otros funcionarios, lo que recibió fuertes críticas de la población que se quejaba del alza de la factura eléctrica. En carta fechada el 31 de julio, sin dar explicaciones sobre los motivos de su renuncia, Velasco informa al mandatario de su decisión de apartarse de la posición. Un temblor de tierra de magnitud 4.7 con epicentro en el noroeste de Montecristi se sintió en las provincias del Cibao a principios de la tarde de ayer. El evento ocurre a las 12.37. En las últimas 24 horas en el país se han registrado terremotos moderados de magnitud 4.7 que se siguen sintiendo en el océano Atlántico y sismos de menos magnitud. El ejército de la República Dominicana encuentra una bomba misil de 500 libras del año 1959 próximo a Pinalito, Loma Blanco, en Bonao. Según la defensa civil, esa institución colaboró en el traslado del arma de guerra, tomando las previsiones del lugar para evitar su explosión. Miembros del cuerpo de bomberos de la referida provincia también se suman al traslado del misil. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dice que el proyecto de ley de Código Penal podría ser aprobado a partir de la próxima legislatura. El legislador dice que ya hay informe favorable de la comisión que será de los proyectos priorizados por la Cámara Baja. El Ayuntamiento del Distrito Nacional entrega remozado el Parque Nordesa 1 para sana recreación de niños, mayores y adultos. Tener este pedacito aquí inspira para que pensemos en muchas cosas que colaboren con este sano crecimiento para los niños y niñas. La alcaldesa del Distrito Nacional hace la inauguración. El remozamiento de este parque incluye la instalación de juegos infantiles, imáginas de gimnasio, así como lámparas y luces, en la iluminación para la reparación de aceras y contenis. También fueron establecidas las señalizaciones necesarias, un mural para los niños y rampas de acceso para el área infantil. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com. Lovalo Chinta. Gracias y hasta la próxima.